Como lo anunció nuestro canciller, México de conformidad con su tradición de asilo y no intervención ha recibido a un grupo de personas del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en su sede diplomática en La Paz. De igual manera, mi gobierno decidió soberanamente conceder asilo político al expresidente Evo Morales, cuya vida y seguridad se encontraban en riesgo derivado de las manifestaciones de violencia en su contra. Hace unas horas y después de una muy azarosa travesía, el expresidente llegó a México en compañía del ex vicepresidente Álvaro García Linera y de la ex ministra de Salud, Gabriela Montaña. Al tomar esta decisión, hemos procedido primordialmente por razones humanitarias, de acuerdo con el derecho internacional y nuestro propio marco constitucional, conforme lo disponen nuestros ordenamientos internos y nuestros compromisos internacionales. Actuamos en congruencia con nuestra orgullosa tradición diplomática de apoyo y protección a los perseguidos políticos en el mundo. No puedo dejar de expresar la sorpresa que causó a mi gobierno el hecho de que, frente a los graves acontecimientos que se precipitaron el domingo 10 de noviembre y que sin duda constituyen un quebrantamiento del orden constitucional que sume a Bolivia en la incertidumbre, la Secretaría General de la OEA únicamente haya emitido un breve comunicado el día lunes. Hacemos votos porque el diálogo político se fortalezca en Bolivia y abre el camino para una transición integral, y que se ha hecho de que, frente a los graves acontecimientos transparente y constructiva, que busque conciliar y no separar, que reconozca y preserve los avances sociales alcanzados en este querido país para fortalecer una democracia incluyente y también una democracia sostenible sobre la base de los logros alcanzados por los sectores más desprotegidos. Muchas gracias, señora presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!